Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. No dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay tanta gente que respira, pero no vive. En esta mañana yo te invito a que cantes, a que rías, a que agradezcas, a que bendigas a todos los que te aman y a que nunca dejes de sonreír y ser feliz. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Domingo 7 de Octubre, titulado Convertíos, hijos rebeldes. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Y también yo soy vuestro Esposo. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intersección del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bienhacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador, el amante servicio de nuestro corazón? El Camino a Cristo, p. 21 El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición, una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando en la senda de la humilde obediencia, y una maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Los pecados e iniquidades del rebelde Israel están registrados y el cuadro se presenta a nosotros como una advertencia de que si imitamos su ejemplo de transgresión y nos separamos de Dios, caeremos tan ciertamente como ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 527 y 528. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!